En Acapulco se extiende el paro del transporte público a más rutas del puerto. Usuarios buscan alternativas para llegar a los diferentes destinos. Con uno, Celeste Hernández, corresponsal en Guerrero, informa. En Acapulco, transportistas de rutas locales y foráneas se han sumado nuevamente al paro de labores que iniciaron concesionarios de las rutas Hospital Vacacional y Primero de Mayo Caleta luego de la quema de tres unidades de camiones urbanos. Este martes fue notoria la ausencia de unidades urban que realizan recorridos desde la colonia Infonavit Alta Progreso hasta el centro de la ciudad, además de otras rutas concurridas. Además, los taxis colectivos foráneos de las rutas Atoyaki-Tecpan no prestaron servicio y cerraron las instalaciones donde operan. En todo el puerto se pudo observar la presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. A la Jardín, al zona ponente, perdón. ¿Cómo ha visto este día complicado para el transporte? ¿Cómo lo ha hecho? Complicadísimo, pues en la mañana me vine con mi cuñado y ahorita voy a ver si tengo la posibilidad de agarrar un taxi. Ante el nuevo paro de transportistas, los usuarios han optado por utilizar el sistema Cabús que recorre gran parte de la ciudad a fin de acercarse a sus destinos. Pese a la evidente escasez de unidades de diversas rutas, el director de Gobernación del Estado aseguró que en ese sector solo se encuentra paralizada una ruta. La situación ha generado que los usuarios de transporte afectados pidan aventón a vehículos particulares o realicen transbordos a través de taxis de sitio o colectivos. Mientras las autoridades niegan el paro, en las calles las filas son largas para quienes buscan regresar a sus casas tras la jornada laboral. Con uno, Celeste Hernández.